La matraca nuca rufa o campilorrincus rufinuca es un ave de la familia trogloditide y como sus dos nombres lo indican una de sus características más notorias es un parche de plumas rufas en la nuca, también tiene una cola larga y un pico curvo y puntiagudo como todos los campilorrincus. Esta ave tiene una historia interesante, se distribuye mayormente en la vertiente del pacífico desde méxico a centroamérica y tiene una población aislada en el centro de veracruz que quién sabe cómo llegó ahí y se ha sugerido que en realidad esta es una especie distinta a la que vive del lado pacífico, a diferencia de esas poblaciones la de veracruz tiene el pecho moteado y es ligeramente más pequeña además de otras particularidades genéticas y chunches por el estilo. Esta matraca vive en selva baja caducifolia y no se molesta por la cercanía de los asentamientos humanos, en algunos lugares de veracruz se le conoce como cucarachero, se mueve generalmente en parejas, a veces es muy ruidosa aunque para este vídeo prefirieron guardar silencio y se alimenta principalmente de insectos que busca entre los árboles en las bromelias o incluso en el suelo aunque no desprecia las frutas cuando las encuentra. Fue descrita en 1838 por Lesson un médico de la marina francesa durante la primera intervención francesa cerca del puerto de veracruz. Bastante curioso. Y tú, ¿ya has visto a Campilorrincus rufinuca?